Hola, en este video vamos a ver conceptos básicos que necesitamos nosotros conocer para trabajar con la tecnología LoRaWAN. Vamos a iniciar. Pues bueno, LoRaWAN es una comunicación inalámbrica, muy similar al Wi-Fi, sin embargo, este es exclusivo para el Internet de las cosas. En este caso, nosotros no vamos a conectar nuestro laptop, no vamos a conectar nuestro celular a la red LoRa, pero sí vamos a tener comunicación con dispositivos finales, por ejemplo, sensores de temperatura, de humedad, y pues bueno, así hacer un edificio inteligente, escuela inteligente, hospitales inteligentes, en fin, muchísimas cosas que nosotros iremos viendo más adelante. ¿Sí? Pues bueno, esta es parte de lo que acabo de explicar. Pero bueno, ¿qué es LPWAN? Muchas veces nosotros lo escuchamos, pero LPWAN está englobando, englobando tecnología, ¿sí? Por ejemplo, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, también aquí entra Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, y bueno, diferentes, diferentes tecnologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de LPWAN, hablamos de diferentes tecnologías. RSSI es nuestro indicador de fuerza recibida en nuestros dispositivos. A esto nos referimos a la fuerza de señal que estamos recibiendo en nuestros nodos finales. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros estamos recibiendo muy poca señal, entonces nosotros podemos saber que en ese punto donde nosotros vamos a instalar ese sensor, este nodo final, no es el adecuado. Una, o cambiamos de lugar, o dos, ponemos otra red Wi-Fi ahí para que refuerce, ¿verdad? Pero aquí esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Me encontré esta imagen muy buena en Internet, que nos puede servir esta tablita. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los DVM en menos 50, esa es una excelente señal, pero a diferencia cuando nosotros lo vemos en menos 100, o incluso me ha tocado algunos casos donde están en menos 120, entonces ya ahí nosotros no podemos garantizar un buen funcionamiento de nuestros dispositivos. Entonces, esta tablita se las voy a recomendar mucho, siempre trabajemos con ella. Entonces, dependiendo a la señal de DVM que nosotros estamos recibiendo, es como vamos a garantizar el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. El Sprint Factor. Muy bien, el Sprint Factor es como nosotros vamos a definir si necesitamos un alcance mayor o bien permitir tolerancia a ambientes hostiles, ¿verdad? Con bastante ruido. Entonces, aquí tenemos que seleccionar una de los dos. O quiero un alcance mayor, o quiero hacer frente a esos ruidos que nos están causando conflictos con nuestros dispositivos. Aquí lo explico. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando un DadaRate, por ejemplo, el que yo comúnmente ocupo es DadaRate 4, que viene siendo un Sprint Factor de 8, ¿sí? Entonces, los datos que están viajando son de 3125 bits por segundo, ¿sí? Entonces, esta tablita al igual también nos va a ayudar bastante para tomar alguna decisión. Muchas veces tenemos un Sprint Factor demasiado amplio, entonces, por ejemplo, Sprint Factor de 12, entonces, nuestro alcance va a ser mayor, pero los bits por segundo van a ser de 250, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, es muy importante conocerlo. El Nodo es un dispositivo con el que nosotros vamos a estar trabajando, por ejemplo, el sensor de CO2, el sensor de temperatura, de humedad, algún controlador, en fin. Payload de Cover es código fuente, ¿sí? Es un código fuente con el que nosotros vamos a interpretar los datos que estamos recibiendo de nuestros sensores, ¿sí? Y de nuestro Gateway. Nuestro Gateway nos envía una trama de datos al servidor y el servidor, pues, necesita interpretarlo, ¿verdad? Necesita interpretarlo. Esto, esta interpretación es en la capa de la aplicación, ¿sí? En la aplicación donde nosotros ya vamos a empezar a ver todos nuestros gráficos, nuestros gráficos, toda nuestra data, aquí es donde vamos a utilizar el payload decoder, ¿sí? Todas las marcas tienen su payload decoder, ¿sí? Entonces, en otro video les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar esta información, pero en pocas palabras es código fuente que nosotros vamos a utilizar para interpretar los hexadecimales que estamos recibiendo. Muy bien, nosotros tenemos algunos canales. Esto lo vamos a configurar en nuestro Gateway, ¿sí? Nosotros aquí en México y en Estados Unidos vamos a trabajar con la frecuencia de 915 MHz, ¿sí? US915, que abarca desde 902 a 928 MHz, ¿sí? Entonces, cada uno de los canales nos ayuda para ir segmentando esas frecuencias y llevar una administración. Aquí es donde nosotros le vamos a decir por qué canal se van a comunicar y en qué frecuencia. Tomando en cuenta ya lo anterior, ahora sí, vamos aquí en Adaptive Data Rate, ¿sí? Aquí nosotros, cuando nosotros activamos esta función en nuestro nodo final, le estamos diciendo que se adapte según las necesidades, ¿verdad? Sí, el Speed Factor va a estar cambiando para optimizar nuestra comunicación ante un posible ruido o simplemente es un ambiente demasiado adecuado para nuestro sensor, entonces se va a estar adaptando según el entorno en el que se encuentra. Otra, bueno, este, nosotros podemos enviarles configuraciones a nuestros dispositivos vía aire, pero para eso nosotros vamos a necesitar esta información, que es el DevEUI, que es DeviceEUI, el AppEUI y AppKey. Hay que saber nosotros con qué dispositivo estamos trabajando, ¿sí? Por lo regular son dispositivos A y C, ¿sí? Pero de todos modos aquí les explico cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, el clase A es un sensor, por ejemplo, como este que traigo ahorita en mano, este sensor de CO2, ¿sí? Que va a transmitir solo cuando necesita hacerlo, ¿sí? No es necesario que lo tengamos constantemente, simplemente, por ejemplo, como vemos aquí en la diapositiva, el sensor PIR va a transmitir cuando detecte un cambio, ¿sí? Ya sea porque ya no hay personas o porque hay personas, o por ejemplo, el magnético, ¿verdad? Va a transmitir cuando se abra la puerta o cuando se cierra la puerta, pero mientras no exista un cambio, no van a transmitir. Entonces, esto les ayuda para que ahorren el máximo de la batería. Es aquí donde nosotros podemos decir que nuestra batería puede durar hasta varios años, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de clase B, nosotros aquí sí le podemos poner cada cuánto tiempo va a estar transmitiendo, ¿sí? Pero ya después de ese tiempo va a entrar también en estado de reposo. Los clases C son los dispositivos que siempre están conectados a la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, como este controlador de luces, ¿sí? O también, por ejemplo, como este controlador que es el UC300, ¿sí? Entonces, estos siempre están energizados, siempre están energizados. Entonces, aquí nosotros podemos darnos el lujo de decirle, bueno, vas a estar transmitiendo cada minuto, ¿verdad? O bien, tal vez no sea necesario cada minuto, cada cinco, cada diez. Entonces, ustedes deciden cada cuánto tiempo, ¿verdad? Cada cuánto tiempo va a estar transmitiendo. Al fin, que aquí ya no estamos hablando de baterías, ¿verdad? Porque este siempre está energizado. Bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda. Vimos los conceptos básicos. Entonces, con esto, ahora sí nosotros ya podemos proceder a configurar todos nuestros sensores. ¡Gracias!